No me digas nada Quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia, que día a día fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Pero ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar De ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia Lluvia, lluvia Tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, lluvia Tus besos fríos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel ¿Qué nos pasó? Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Chica, mi ambición fue con ser Y quererte, sí, sí Con mi locura diamante Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, besos fríos como la lluvia Yo quería tenerte Saciarme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, besos fríos como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, besos fríos como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, besos fríos como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate